Acá con una invitada muy, muy, muy especial de Alemania, cantante de jazz, viajera, yo le digo misionera cultural porque ella me dijo que era misionera cultural, porque en realidad no es una viajera común, ahora ella te va a contar de qué se trata su viaje. Y bueno, nos juntamos acá para tocar un poquito, vamos a estar en La Tasca, el sábado a las 22 horas, y bueno, te dejo con Ulski, que es muy interesante charlar con ella. Es un placer. Es que fácil, te lo haces. Bueno, a ver, de qué te comento. Sí, misionera cultural, comenta un poco sobre eso porque eso es un tema que me importa. Yo creo que el arte es muy importante para sacar las emociones, para trabajar las emociones que tenemos. Y hoy día estamos como en un mundo muy centrado en lograr objetivos, en conseguir cosas, en sacar una carrera, conseguir mucho dinero, mucho poder. Y está bien, o sea, no hay nada malo en eso. Lo que pasa es que si descuidamos las emociones, de ahí hay un problema luego, porque llegamos a un punto donde si no acompañamos todo este trabajo que hacemos para conseguir objetivos con nuestras emociones, entonces luego nos quedamos vacíos o tristes, depresiones, depresiones. Entonces es un tema actual que tenemos. Y entonces yo siendo músico, pues estoy ahí en el arte, ¿no? Entonces intento siempre fomentar que la gente haga arte. Entonces yo, cuando yo voy a un sitio, normalmente la gente me suele decir, no, es que aquí no hay mucho jazz, por ejemplo, y es mentira, siempre es mentira. Ahí hay mucho arte en muchos sitios. Entonces lo que yo hago es voy a los sitios y digo, a ver, me habéis dicho que no hay nada aquí, pero no es así. Mira lo que tenéis. Entonces monto eventos de la gente, o sea, de los que hacen ya cultura en el lugar. Y también busco los espacios culturales. Aquí tenéis un centro cultural, por ejemplo, pues busco un poco esos sitios para ver qué actividades tiene para luego hacer publicidad de la misma gente que está aquí, ¿no? Para, pues fomentar eso. ¿Cómo es que se logra la llegada de ella acá a nuestro valle? Bueno, este puente que tiene la música, que es genial, entre los seres humanos, que te conecta con gente de todas partes, gracias a las redes sociales, en realidad por Instagram nos conocimos y ella subía cosas y a mí me encantaban. Entonces la empecé a seguir y nos empezamos a seguir mutuamente. Me enteré que estaba en Argentina, por Santiago del Estero también haciendo lío, allá fomentando esto del jazz y de los espacios culturales y de los artistas que a veces sucede esto, que tiene que venir una persona de afuera para que a nosotros, los de adentro, nos visibilicen un poco más. Es paradójico, pero bueno, sucede eso, ¿no? Bueno, entonces la invité a venir, me enteré que estaba y la invité a casa y ahí nos conocimos y es como si nos conociéramos de toda la vida. Sí, es curioso, lo escribí así en Instagram y digo, oye, ¿esa invitación va en serio? Y dice, sí, sí, va en serio, y digo, bien, pues ahí voy, ¿no? ¿Qué lugares has estado visitando últimamente y cuál es el próximo paso? Lugares, aquí en Argentina me he quedado en Santiago del Estero. Llegué allí, estuve en Fernández, que es una ciudad cerca, y en Santiago. Y ahí en esos lugares he estado principalmente moviéndome mucho con los músicos de allá, conociendo mucha gente, chacarera, samba, tango incluso, hay un muy buen ensemble de tango allí también. Entonces, pues aproveché, bailé en la plaza y también en Santiago del Estero. Aquí en Córdoba estuve en Ciudad Parque, aquí en General Belgrano. No me muevo mucho por los sitios, como veis, me muevo un colectivo para ver los paisajes. Soy ciclista de montaña, o sea, en realidad debería estar en la montaña ahora mismo, pero también la música me importa mucho, así que tengo siempre estas dos cosas. Y mi próximo destino así largo es México, entonces voy a ir por tierra, y ahora mismo justo estoy en esa duda que si subir por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, o si ir por Brasil. Y Brasil musicalmente es impresionante, así que puede ser que me vaya por allá, porque en realidad cuando llegué a Sudamérica, llegué a Lima, a Perú. Y ya bajé, para llegar aquí, bajé de Lima por Chile, luego subimos a Cochabamba, en Bolivia, y luego bajé a Santiago del Estero. ¿Qué música nos van a estar regalando el próximo sábado? Muy buena. Muy buena pregunta. Bueno, ella es la que va a tocar, yo solamente estoy como invitada, y me gusta más escucharla, voy a intervenir ahí un poquito con el piano, que me encanta, vamos a hacer jazz, estándar, y bueno, después ella tiene todo un repertorio interesante también para que te cuente. Sí, es que vengo del jazz, pero lo que hago es, o sea, hago canciones propias que se mueven en un rango que tiene poco nombre. Me dijo mi hermana que, mira, creo que lo que tú haces se llama tripop, así que ahí pues de momento tiene esta etiqueta, es jazz con tripop, porque yo hago poesía urbana, o sea, escribo mucho sobre los lugares que encuentro, pero no de una forma muy poética, sino más dura, quizá más directa, más bruta, ¿no? Y eso luego lo incluyo en la música de jazz, lo combino, lo armonizante con lo que es, lo que hay. Sí. Por favor, entonces, recordanos el día, horario y lugar en que vamos a poder asistir a este evento. Bien, es sábado, creo que es 18, 22 horas en la atasca de Gaby Manu en Capilla Vieja. Y además, durante el sábado del día, Eulski va a estar dando unas clínicas y charlas que en la Casa del Bicentenario, que no sé bien el horario de eso, ¿cómo sería? Sí, doy una clínica de improvisación por la mañana, para todos los instrumentalistas que quieran salir un poco de lo que ya están haciendo, para probar un poco el jazz, porque sé que el jazz tiene una barrera muy alta, decimos, no, es muy complicado, no sé ni cómo empezar. Y por ahí viene la clínica de improvisación, que es a la mañana, a las 11 de la mañana, en la sala de espejos. Y a las 6 y media de la tarde es cambio de chip y ahí hablamos de viajes, de por qué estamos procrastinando si ya sabemos que queremos salir, ¿no? O sea, ¿qué te falta como para viajar? Así que se llama listo para viajar, la charla es a las 6 y media, también en la misma sala.